Llama la atención que en la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, hasta ahora se hayan formulado cargos a los patrulleros que presuntamente abrieron fuego, utilizaron sus armas y ocasionaron la muerte de 10 jóvenes en nuestra ciudad. Y es que las víctimas han insistido en la necesidad de conocer el rol que jugó la cadena de mando en estos lamentables hechos. Por eso, como concejal y en el marco de mis funciones constitucionales, ejerciendo el control político y garantizando el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, eleve un derecho de petición a la Policía Metropolitana de Bogotá, a su comandante, para conocer si en esas noches del 9 y 10 de septiembre hubo presencia de oficiales y suboficiales en el CAI de La Gaitana y en el CAI de Verbenal. De acuerdo con la respuesta oficial y suministrada por escrito por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la noche del 9 de septiembre y la madrugada del 10 de septiembre hubo presencia en el CAI de Verbenal de tres oficiales, un coronel, un capitán y un teniente, además de seis suboficiales. De otro lado, la información suministrada nos dice que en el CAI de La Gaitana estuvieron presentes cuatro oficiales, un coronel, dos mayores y un capitán, además de cinco suboficiales. Al conocer esta información me dirigí a la Fiscalía General de La Nación para instaurar una denuncia penal contra estos siete oficiales y once suboficiales, con el fin de que se pueda determinar su presunta responsabilidad penal por los delitos de homicidio y lesiones personales, como autores mediatos o por omisión. Además, con esta información instauraré una queja disciplinaria en la Procuraduría General de La Nación. Por su formación, jerarquía y mando, estos oficiales y suboficiales tenían la responsabilidad de evitar esta masacre del 9 y 10 de septiembre que ocurrió bajo su mando y su presencia debía ser garantía de respeto por los derechos humanos. ¿Se puede hablar de manzanas podridas, casos aislados o esporádicos cuando hubo presencia de oficiales y altos mandos en los CAIs en las noches de terror que vivió Bogotá cuando se cometieron estos asesinatos? También una pregunta muy importante, ¿qué se habló o qué se ordenó en la reunión previa que se dio en el CAI de Berbenal minutos antes de que abrieran fuego contra la ciudadanía? Recordemos que en la noche de terror del 9 y 10 de septiembre jóvenes fueron masacrados en nuestra ciudad. En el CAI de Berbenal fueron asesinados Jaider Alexander Fonseca Castillo, de 17 años, Andrés Felipe Rodríguez, de 23 años y Cristian Camilo Hernández Llara, de 24 años. Y en el CAI de La Gaitana fueron asesinados Julieta Ramírez Mesa, de 18 años y Freddy Alexander Maecha, de 20 años, a manos de uniformados que dispararon sus armas indiscriminadamente.